¡Hey! ¿Qué tal los perros? Soy SimonGamer y estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo noticias nuevas y recién salidas del horno y así es, estamos de vuelta aquí y vamos a ver un gesto que Fortnite está regalando con colaboración a Twitch, pero antes de continuar con el video no olviden que pueden usar el código SIMONGAMER en la tienda de Fortnite o al momento de comprar el pase de batalla de esta manera me estarían ayudando a mí y a mi canal a mejorar el contenido y nada más que decir, continuemos con el video Muy bien chicos, lo primero que tienen que hacer es abrir su navegador favorito y irse a la plataforma de Twitch, claramente tienen que tener una cuenta ya logueada y conectada a Epic Games ¿Cómo lo hacen? Si gusta que les enseñe un tutorial o algo de cómo se conecta, me pueden avisar en los comentarios Si no tienen una cuenta conectada, tienen que irse aquí a donde dice Drops donde dice About this Drop Una vez aquí nos dice, ¿Cómo vinculo mi perfil de Twitch a mi cuenta de Epic Games? Yo ya la tengo conectada o vinculada, como le quieran decir pero si gusta que les suba un tutorial, me lo pueden comentar Digamos que nuestra cuenta de Twitch y Epic Games ya está conectada Nos vamos a venir aquí a donde les enseñé, donde dice Drops Le vamos a dar aquí estas letras moradas Esperemos que carga Y una vez estemos aquí, tienen que ver que las etiquetas estén en español y en Drops Para poder ver un directo que esté en español y que tenga el Drop de Fortnite que está regalando este baile Nos podemos meter a cualquier canal, como pueden ver hay muchos que tienen activados los Drops Nos metemos a este primero, que también tengo ordenado de menor a mayor Por eso es comenzar un directo con una persona espectadora Y también lo podemos ayudar de esa forma Que mejor que ayudar a los canales pequeños, ayudarlos a crecer Y si ven aquí en la parte derecha que tenga activado Get Vibrand Emote Tienen que ver este directo durante 30 minutos para poder obtener este emote Como ven aparece un contador y nada, tienen que ver el directo durante 30 minutos Y después Fortnite directamente les estará regalando el emote en sus plataformas Esto puede servir para PC, Play 4, Xbox y muchas plataformas más Así que ya saben chicos, vayan corriendo a hacer esto Que solo va a estar, si no me equivoco, hasta el 8 de Junio O sea, hasta el miércoles Así que aprovechen que Fortnite está regalando este emote exclusivo para la gente Y si sale en la tienda, no olviden usar el código SIMON GAMER Pero mejor obtenerlo gratis que esperarlo en la tienda Así que no olviden darle like, suscribiros si no están Y hasta la próxima Luperos Adiós, no olviden ver los directos por 30 minutos Y apoyar los canales chiquitos para que crezcan Así como mi canal ¡Suscríbete al canal!